Música Ay, más que cuando hubo rabia, más que cuando hubo sufrá Ata rosa la boca le calabó y pasó tu chimiste y mago Música 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 Pasequini, pini, primi un tiki, tenedurú y no la camíba Tuxi, tuxi, tuxi Tuxi, tuxi, tuxi Tuxi, tuxi Tuxi, 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 tuxi Tuxi, tuxi Tuxi, tuxi, tuxi Tuxi, tuxi Tuxi, tuxi Tuxi, tuxi Tuxi, 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 tuxi Ay Dios que cuanto nos da rabia Nos da gusto a otro mal Nos da gusto a ti Mi tativo y botadil Nos da gusto a ti Mi tan deseaba fácil Nos da gusto a ti Cariciado Y brazado Y tened Y primil Mas creyamos Y estimamos Y cargamos Si da que era pedir Para buscar otro mal Ay Dios que cuanto nos da rabia Mi tativo y botadil Mi tativo y botadil Mi tativo y botadil